Ahí está el cargador ampliado Ready, ready, ready M16, no gracias Ese compa entró tirando trampas Ese compa entró tirando trampas, era el de la M4 Cambiamos las balas Arma, excelente Aquí arriba hay people Están andando en la mouser, traen la escopeta también, hay que tener cuidado Cayó el primero Cayó el segundo Vuelale, vuelale hijo mío, vuelale Vuelale pai, vuelale pai, vuelale mi amor Venga papu Robamos kill Allá por ahí también un payasillo Creo que era de este equipo carnal Pilas, 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 pilas Ahí viene un carro, igual le viene por taxi Hola, buenas tardes Espero que sean buenas partidas Tal cual, Berbi, tal cual Se dejó venir por taxi el pana Oh, Diana, ganó por otras 200 Estrellanas, gracias Estefanía Correa 45 Jorge Pérez, ganó por esas 75 Alexis Castillo David Cruz Juan Ramírez Alexis Irajeta, ganó por convertirse en cola para Dorota Malero Chito Mateo David Hernández, ganó por las estrellanas Papu, recuerden revisar aquí abajito En el símbolo de estrellas A ver si Facebook lo deja comprar por cero pesos Desde 75 hasta 200 estrellanas Uy, no, ya pronto, pronto, pronto Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo ¿Dónde va, my love? ¿Qué se le perdió? ¿Con el permiso de quién? Papu, I don't like lo que te tardas en rematar a alguien, eh Afecta bastante El solo versus squad Porque pues a mí no me remata nadie Nada más me bajan y ya me morí, carnal Fíjate que cada temporada el juego ha metido algo Que el solo versus squad lo hace más complicado, eh Te lo juro Ok, está ahí en el chopper, está ahí en el chopper A lo mejor se lo quiere llevar Go, 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 go Por aquí estaba, ahí está, ahí está, ahí está No estoy mal, no estoy mal ¡Vuelale! Ok, pay, porque hay tan poquitas balas ligeras aquí siempre Acá tenemos más ¡Fernando! Gracias, Samuel Gracias, Mari Núñez Abimael, Saulo, Valdivia, Alejandro Vargas, Andrés Camilo Freddy González, Anthony Alexander, José Simbaña Dios mío, carnal, cuánta gente ha mandado estrellonas Gracias, gracias, hermanos A todos los que están enviando estrellas de todo corazón Si se me llega a pasar alguno, una disculpa bien grande, eh De verdad que sí Oigan, ayer no fuimos temprano Dejaste un cargarón morado en el que mataste en el techo Vale, muchas gracias Ahora sí voy por él porque estamos cerca Casi siempre me toca estar bien lejos, carnal Pero ahí sí estamos cerquita Aquí anda alguien No sé si es Bot Sirri Ahí viene Vamos para ese cargador ampliado, eh Muchas gracias Saluditos, claro que sí Para Marvin... ¿Cómo era? Espérame Marvin más Saludos, patrón Eso, eso mero Es que el hurra era un emoji Y ya le iba a decir más hurra Ya le iba a decir Marvin más hurra Saludos, Manuel Antonio ¿Cómo andamos, Jesús Miguel? Gracias por esos doscientas Saludos desde Colombia Oye, cargador morado aquí arriba Pero si la caja es azul Ah, ok, bueno, un cargador azul, excelente Muchas gracias Esto va aquí Me caí Falta el tiro de precisión Deja ver si lo encuentro nomás ese pipe Entre todas las cajas a lo mejor hay alguno, eh No, parece que no hay nada Entonces vámonos, ¿no? A ver aquí No Aquí mero, carnal Con él, jodería el chavito Aquí lo ponemos Tiramos esto Eso tampoco sirve Oye, excelente inicio de partida Claro que tenemos tamales Mira, tamales dulces Tamales para toda la gente Que deje su like Tamales, tamales Hay uno en el juego Que se llama tamal de dulce, ¿viste? Son mis hijos, Fernández Cuidado, vamos por la mejora Ocho kills para mitad de partida No está nada mal, eh Papo, solo tres la imagen Llegamos ya a los primeros mil likes Recordándoles que reventar ese botón de like Es totalmente gratis Comandamos, Hiram Gracias por decirles, estrellona Saludos, Luis Miguel Papo, hoy en la noche tenemos torneo Hay que entrenar, eh La puntería Ya se la saben Hoy en la noche tenemos torneo Con signos Ocho Nueve Y diez Son seis salas Tres horas Están listos Van a venir o no van a venir La van a ver La van a ver Yo este directo voy a durar dos horas nomás Un calentamiento Un poco de práctica Preparándolos para la noche Que se va a poner interesante Milo Venga, vamos a granja Ya saben Aquí se pone el peo bien intenso Pero parece que no hay nadie Primera vez que no lo dieron granja Mira, todo está cerrado, carnal A gusto Ahí estaré, dice el único Gracias, mi hermano Uy Uy No, el torneo es con la squad, pay Con la squad de signos Pero de BR, obviamente La squadcita de BR A gusto, pay A gusto, mi hermano Mira, vieron la mejora de mercado De verdad, de estación de autobuses Probablemente por ahí exista alguien todavía Parece que no Vamos por el drop de armas Entonces está bastante cerca Andaré en clase Pero ya estaré No, van Y si está en clase Ponga atención, chiquita Por favor Lo mejor para usted ¿Qué me llevo? Por y se Ven, país sin peos Y vamos por el otro también De una vez Ha hecho oper en En Plataforma Pero ahí está en su spot Está muy tranquila La partida ya ¿No? ¿Qué fue? Uy Yo voy a tirar el ninja Pero ahí viene Hay que reposicionarse Para ahí Andamos solos Llegó el squad completito Una granadita Probando suerte Otra más Bajamos a uno Vamos a subir A ver cómo está el panorama Y ahí tenemos otro en frente Reloading ¿Quién va a procurar La tag? El chopper está a punto De explotar Quedando nomás Quedando nomás Ese chopper está tronadillo Tengo uno aquí Debe quedar uno nomás El del chopper Ahí se bajó el güey A mimir todas las cosas Papué a gusto Vientos 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 Todavía podemos ir a sacar ya El ruz La ruz Perdón La verdad siento que con la ruz Nos hubiéramos bajado un poquito más rápido Por la distancia Baja demasiado poco Muy poco quiero decir La Fennec Ya a una distancia media corta Tiene que estar casi casi abrazando Como lo que era la MAC-10 Temporada anterior Y la MAC-10 Ahora hay que abrazar un poco más todavía Linda Carrasco ¿Cómo andamos? Saludos Alfredo Ponce Aquí hay alguien Aquí hay alguien Ok Vamos a buscar un cinético ¿A poco nadie traía cinéticos? Venían todos bien Bien, bien, bien Ah, mira Aquí se sacó uno su arma Pero no me interesa Sinceramente Una M4 No, gracias Estamos bien, carnal Ojo, papus Vamos por esas mil compartidas No se olviden que pueden compartir Hasta en cinco grupos de Facebook ¿Dónde compras sus Codpoints? Pregunta José Flores Yo los compro en Codashop Pero No sé de dónde seas tú Codashop Es una plataforma para comprar Tanto Codpoints Como moneditas para otros juegos Totalmente legal Saluditos Saluditos Jean Carlos Gracias Carvite Alberto Pascal Pony del Garifo Carlos Vázquez Gracias por sus estrellonas Hermanos De verdad que sí Ok, yo agarré Esos dos drops Así que Vamos Yo creo que estamos Yendo en sentido Contra Mira, podemos ir hacia acá Ahí está viniendo un chopper De fuera de zona Zona descuidada Uy, yo puedo creer Puedo más bien Intuir Que van hacia este drop Vamos avanzando un poco Hola Saludos Sebas Tecuno Ahorita le comparto la sensibilidad ¿Cómo andamos? Marcela Matus Saludos Leo Contreras Jesús Miguel A todos los mods Bienvenidos Saludos Muy González ¿Cómo andan carnales? ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? Espero que estén de lo mejor Claro que sí hermano Ahorita se la voy a mostrar Patrón ¿Qué es lo que aparece En medio del punto de mira? Ese es el engrane De la configuración Y lo de abajo Es el ninja Mientras está en blanco Es que se puede usar Mientras está en rojo Es que no se puede usar O sea ahí no lo puedo usar Si te fijas Si está blanco Si ya se puede usar Un gaturroña Un gaturroña ¿Andaba solo este crack o qué? Mira ahí está blanco Ahí lo puedo usar Ahorita estaba rojo No lo podía usar Si es útil Bastante útil Ok voy a ver Si alguien quiere revivir Estos panitas Parece que no Excelente Aficionados que viven La intensidad Del cut se viene Final de partida Solamente quedan Los mejores 13 jugadores Del mundo Mango Rubias Anda con Tocho Morocho Papus En la noche Tenemos torneo 8pm Hora centro de México Pero empezamos 7-7-30 Para comprar la ruleta Empezamos 7-7-30 Para comprar la ruleta Ese panita Creo que quiere revivir A todos los que estaban ahí Cuidado Cuidado Vamos a subir de nuevo Hay alguien aquí Hay alguien aquí Hay más gente acá Hay más gente acá Papi hay que agarrar la altura De nuevo Queda 9 A ver si hay algo interesante aquí Caravar ampliado Uff chulada A ver Me interesa más para la rusa Sinceramente Déjame ver que más hay aquí Doradito Creo que ya está disponible Pero no estoy seguro Ahorita te lo confirmo Ahorita les enseño La sensibilidad también Ok Papu Creo que ya más o menos Conocen mi ubicación Y me están rafallando Vámonos Uy Más granadas Más granadas Cuidado con los enemigos Tenemos cinéticos cerca También Andamos finos Apuntando Mira nomás Chulada Mervi Chulada 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 Mijo Amanecimos de buenas Papu Todos reventando Ese botón De la Ya vamos a llegar A los dos mil Muchas gracias Quedan solamente Siete Carnal Quince segundos Probablemente Oye este pudo haber sido Una partida de arriba De treinta Si hubiéramos dejado Revivir los que estaban Por acá Pero no lo hicimos Hermana A ver que tanto Reviven Esos cinco segundos Que quedan Yo digo que avancemos Con el ninja Para no despertar Sospechas Aquí tenemos Alguno Aquí arribita Pai No revivió Nadie No revivió Nadie Pai Uy Traigo el tag No me había dado cuenta Te lo juro No había visto El feedback Hasta ahorita Ah la bestia El Jose Como reventando Pai Ataque de Ratzimo Vamos a ver donde Sacamos la vuelta Un poco Ya viene la zona En poco tiempo Estamos cerca Podemos ir con Snow Allá va alguien Ok creo que podemos Avanzar por este lado Caral Solamente quedan Cinco enemigos ¿Eh? ¿Qué significa Pai? Dice Gilberto Es como decir papi O pa O papu Modismo Por ahí Ahí Mira, mira, mira Drop Ok Parece que trae Me es una Pero no me puedo Quedar muy quieto Venga papu Vámonos Esto está dentro De la zona De nuevo Yo creo que vamos A agarrar de nuevo Y donde estábamos Aquí hay alguien Quedan cuatro Tres contra uno Papu Tres contra uno Más o menos Sé donde están Tiran otro ataque Excelente Pai Aquí hay bastantes Granadas Ahí estamos Aventando Unas cuantas Ahí le pegamos A otro papu Estamos metiendo Presión Hay más granadas Venga 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 Hay que Hay que cambiar Hay que cambiar La posi Hay que cambiar La posi Porque Ya saben Donde ando Entonces me pueden Tratar de cazar Quiere o que No me vieron Voy a Voy a subir aquí Aquí estoy bien Aquí estoy bien Vamos a tirar Unas cuantas granadas Ahí también Buenas granadas Pero parece que Ya rotaron También Mira Están empujando Un poco Espérame Ok Ahí Ahí mero Carnal Ahí mero Ahí mero Ahora debo Tener cuidado Porque me falta Localizar a uno De los tres Ya lo localicé Ok Están muy separados Están muy separados La cosa es ya A ver Me tardé un poco Y le fallé bastante ¿Verdad? 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 ¡Gracias!